Música Pobres, levántate Señor, defiende tu caos y no olvide las voces de los que te buscan. Nos reunimos queridos hermanos para la celebración de la Santa Eucaristía ya en este domingo 19 del tiempo ordinario. El ciclo litúrgico con su pedagogía nos va llevando hasta el culmen de la celebración que es Cristo Rey del Universo. Les pido que presenten sus necesidades, intenciones y también la acción de gracias para el Señor de la vida. En el nombre del Padre, y del Hico, y del Espíritu Santo. El Señor que nos invita a participar de la Eucaristía esté con todos ustedes. El día en que celebramos a Cristo victorioso sobre el pecado y la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. 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 Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor, por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tu Señor, sólo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, a quien enseñados por el Espíritu Santo, confiadamente llamamos Padre, haz creciendo nosotros el espíritu de hijos adoptivos, para que merezcamos alcanzar la herencia prometida, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Primer Libro de los Reyes En aquellos días, Elías anduvo por el desierto una jornada de camino, hasta que, sentándose bajo una retama, imploró la muerte, diciendo, Ya es demasiado, Señor, toma mi vida, pues no soy mejor que mis padres. Se recostó y quedó dormido bajo la retama, pero un ángel lo tocó y le dijo, Levántate y come. Miró alrededor y a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y un jarro de agua. Comió, bebió y volvió a recostarse. El ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y de nuevo le dijo, Levántate y come, pues el camino que te queda es muy largo. Elías se levantó, comió, bebió y, con la fuerza de aquella comida, caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta el monte Oreb, el monte de Dios. Palabra de Dios Gusten y vean qué bueno es el Señor Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca Mi alma se gloria en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren Proclamen conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias Gusten y vean qué bueno es el Señor Contémplelo y quedarán radiantes, su rostro no se avergonzará El afligido invocó al Señor, él lo escuchó y lo salvó de sus angustias Gusten y vean qué bueno es el Señor El ángel del Señor acampa en torno a quienes le temen y los protege Gusten y vean qué bueno es el Señor Dichoso el que se acoge a él Gusten y vean qué bueno es el Señor Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con que Él los ha sellado para el día de la liberación final Destierren de ustedes la amargura, la ira, los desenfados e insultos y toda maldad Sean buenos, comprensivos, perdonándose unos a otros como Dios los perdonó en Cristo Sean imitadores de Dios, como hijos queridos Y vivan en el amor como Cristo los amó y se entregó por nosotros a Dios como oblación y víctima de suave olor Palabra de Dios Te alabamos Señor Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, dice el Señor El que coma de este pan vivirá para siempre El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Los judíos murmuraban a Jesús porque había dicho Yo soy el pan bajado del cielo Y decían ¿No es este Jesús el hijo de José? No conocemos a su padre y a su madre ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús tomó la palabra y les dijo No critiquen Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado Y yo lo resucitaré en el último día Está escrito en los profetas Serán todos discípulos de Dios Todo el que escucha al Padre y aprende viene a mí No es que alguien haya visto al Padre a no ser el que está junto a Dios Ese ha visto al Padre En verdad, en verdad les digo El que cree tiene vida eterna Yo soy el pan de la vida Sus padres comieron en el desierto el maná y murieron Este es el pan que baja del cielo Para que el hombre coma de él y no muera Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo El que coma de este pan vivirá para siempre Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo Palabra del Señor Una idea transversal a la lectura de este domingo 19 del tiempo ordinario Sería la caracterización de un discípulo de Jesús Y en primera instancia San Pablo nos da una característica en la lectura Un discípulo de Jesús es aquel que está sellado por el Espíritu Santo Y que se manifiesta en actitudes de amor por el prójimo Donación, solidaridad, entrega, tolerancia, perdón Es decir, haciendo del amor un comportamiento habitual en nuestra vida Así como lo hizo Jesús Pero esto solamente es posible cuando nosotros entramos en una plena y total configuración Con nuestro Señor Jesucristo Nuestro Señor Jesucristo quien nos da su alimento Ese pan de vida Es un alimento que recibimos en la Eucaristía A través del pan de la palabra Y del pan eucarístico Y ese alimento es el que a nosotros nos ayuda a caminar Y ese alimento es el que nos permite a nosotros Sortear las adversidades y pruebas que nos trae la cotidianidad de la vida Solo un alimento en el orden espiritual tendrá la capacidad de motivarnos a nosotros Y tendrá la capacidad de incentivar nuestra lucha Eso lo pudo comprender el profeta Elías Ustedes saben que Elías Un profeta muy apasionado Que derrotó tantas adversidades y tantas pruebas en su fe Solamente fue en la escucha de la palabra Donde Elías encontró la fuerza y el alimento necesario Para continuar el camino que lo llevaría a encontrarse cara a cara con Dios Es allí donde Elías entenderá que es un enviado Y que todo lo que él dice o hace es porque el Señor se lo ha confiado a él Elías desanimado Elías cansado Pero un ángel le dijo come y bebe Y es allí donde él encuentra el nutriente espiritual Para continuar con la lucha Vemos en este discurso de Jesús Recuerden que Juan toca mucho ese tema del pan de vida Jesús como pan de vida Pero vemos que acá Jesús no es entendido por las autoridades Quienes cuestionan no solo sus palabras Sino que sienten un desprecio por el origen de Jesús Y es allí donde Jesús da a conocer la grandeza de sus certezas No critiquen Le dice Jesús Nadie puede venir a mí Si no es el Padre el que lo trae Jesús se siente enviado Y es consciente de su misión Jesús no se deja intimidar Ante los desprecios de las autoridades Quienes quieren utilizar el origen humilde de Jesús Para descalificar y desprestigiar las palabras de Jesús Cuando él mismo se adjudica el tener el poder de ser el alimento Y de ser enviado por el Padre Jesucristo se nos da a nosotros como alimento Y en ese alimento Jesús nos invita a tomar fuerzas Para continuar el camino que no es fácil de seguir No es posible que nosotros vivamos un discipulado Sin alimentarnos de su palabra De su cuerpo y de su sangre Y es acá donde nos enfrentamos ante una paradoja Porque cuando nosotros estamos desanimados Y frágiles espiritualmente Porque lo primero que abandonamos Es la relación con Dios Lo primero que abandonamos Es nuestra vida espiritual La oración Los sacramentos La eucaristía Antes en esos momentos Es donde más necesitamos La presencia del Señor Por eso las tormentas cuando llegan a nuestra vida Nos destrozan completamente Y de pronto buscamos refugios en los vicios Refugios que nos da la sociedad permisiva Y que solamente nos darán tranquilidades muy espontáneas Que bueno que todos podamos tener hambre Hambre de Dios Y sabemos que tenemos la certeza De tener un alimento de vida eterna Seguramente nosotros hemos participado Muchos banquetes Y hemos descubierto Que no nos alimentan plenamente Por eso Jesús se revela Como el alimento que necesitamos Él es el único Que puede colmar nuestras necesidades Por eso me parece tan importante La participación de la misa dominical Porque en la misa dominical Nosotros nos alimentamos Para poder iniciar una nueva semana Cuando nosotros vamos a la comunión Nos llenamos espiritualmente Podemos iniciar una semana de la mano de Dios Hoy domingo Ustedes participan de la Eucaristía Comulgan Y ya tienen todo el coraje del Espíritu Santo Para poder enfrentar las adversidades de la semana Pidamos al Señor Que siempre tengamos hambre de Él Y que siempre Ese pan eterno Lo tengamos en el altar Para alimentarnos Que la Santísima Virgen María Nos bendiga Hagamos la profesión de fe En este domingo Día del Señor Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncho Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó dentro de los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Oremos por las necesidades de la iglesia Por los gobernantes Por la salvación del mundo entero Por quienes tienen tantas necesidades Y por toda nuestra comunidad creyente Vengo, Señor, a ofrecerte este pan Este vino, este fruto divino del cielo Y te ofrezco este don Para que lo bendiga, Señor Quiero ofrecerte entregarte este cali sagrado de vino Esta copa divina, esta ofrenda, Señor Es toda para ti Quiero suplicarte, Señor, a ofrecerte y renacer En ti encontrar la bendición Quiero suplicarte y ofrecerte, quiero entregarme, Señor, y renacer En ti encontrar la bendición En ti encontrar la bendición Todo el amor que tú nos puedas regalar Oremos, hermanos Oremos, hermanos, para que este sacrificio que es mío y el de ustedes Sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso Santifica, Señor, en tu bondad estos dones Y al acoger la ofrenda de este sacrificio espiritual Conviértanos en oblación perenne para ti Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario En nuestro deber y salvación darte gracias Siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque nos concedes en cada momento lo que más nos conviene Y diriges sabiamente la nave de tu iglesia Asistiéndola siempre con la fuerza del Espíritu Santo Para que totalmente entregada a ti No abandones la plegaria, la tribulación Ni la acción de gracias en el gozo Por Cristo, Señor nuestro A quien alaban los cielos y la tierra Los ángeles y arcángeles Proclamando sin cesar Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo, santo, 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 santo es el Señor Dios del universo, santo es el Señor Oh sana en el cielo, oh sana en la tierra Bendito el que viene en nombre del Señor Oh sana en el cielo, oh sana en la tierra Bendito el que viene en nombre del Señor Santo eres en verdad, digno de gloria Dios que amas a los hombres Que siempre estás con ellos en el camino de la vida Bendito es en verdad tu Hijo Que está presente en medio de nosotros Cuando somos congregados por su amor Y como dice en otro tiempo con sus discípulos Nos explica las escrituras Y parte para nosotros el pan Por eso te rogamos Padre misericordioso Que envíes tu Espíritu Santo Para que santifiques estos dones de pan y vino De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual la víspera de su pasión En la noche de la última cena tomó pan Te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todo de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz, te dio gracias Y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todo de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el sacramento del altar Por eso Padre Santo al celebrar el memorial de Cristo Tu Hijo nuestro Salvador Al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz A la gloria de la resurrección Y lo sentaste a tu derecha Anunciamos la obra de tu amor hasta que él venga Y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia En la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo Que se nos ha confiado Y con senos por la fuerza del espíritu de tu amor Ser contados ahora y por siempre Entre el número de los miembros de tu Hijo Cuyo cuerpo y sangre comulgamos Fortalece la unidad Señor A los que hemos sido invitados a tu mesa Para que con nuestro Papa Francisco Nuestro arzobispo Ricardo Con todos los obispos Presbíteros y diáconos Y todo tu pueblo Caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza Y manifestemos al mundo la alegría y la confianza Acuérdate de nuestros hermanos Que se durmieron en la paz de Cristo Y de todos los difuntos Cuya fe solo tú conociste Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Y dales la plenitud de la vida en la resurrección Y terminada nuestra peregrinación por este mundo Conselnos también llegar a la morada eterna Donde viviremos siempre contigo Con Santa María la Virgen Madre de Dios Con los apóstoles, los mártires Y en comunión con todos los santos Te alabaremos y te glorificaremos Por Jesucristo Señor nuestro Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concedenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concélele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre con ustedes Démonos el saludo de la paz Por eterno de Dios Que quites el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Por eterno de Dios Que quites el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quites el pecado del mundo Este es Jesucristo Él es el Cordero de Dios Él quita el pecado del mundo Dichos son los invitados A la cena del Señor El cuerpo y la sangre de Cristo Guarden mi alma Para la vida eterna Creo, Jesús mío Que estás real Y verdaderamente presente En el Santísimo Sacramento del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor No permitas que me aparte de ti Amén Yo soy el pan vivo Dice el Señor Señor El que viene a mí En una palabra Todo mi ser Ya que soy todo vuestro Madre bondad Guardadme Defenderme Como hijo Y posesión vuestra Amén El Señor El Señor El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Pueden ir en paz Y Espíritu Santo Y Espíritu Santo Madre purísima Madre purísima Luz del consuelo Reina del cielo Reina del cielo Madre purísima Y Espíritu Santo 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 Madre purísima